Alrededor, si queréis, al volver, verás cómo es. O sea, que puede ser íbero o incluso anterior. Anterior, preíbero. El tema de estas coñas que se llaman ortostatos. Eso quiere decir piedra recta. Sí. ¡Qué fuerte! ¡Hemos encontrado poblado íbero! Cuánto bien. Pues vamos a buscar el poblado íbero, una serie de grabados, y bueno, y alguna sorpresita más que entraremos por el camino. ¡Uy, me cago! ¡Guau! ¡Pedazo de circo! Ahí arriba, ¿verdad? ¡Guau! Espectacular el sitio, ¿eh? ¡Ni duda! Pues aquí vemos un ejemplo claro de reutilización. A ver, hemos encontrado uno. Súper chulo. No, es un horno. Es un horno. ¿Es un horno de enebro también, Miguel? Sí, sí. Explícanos cómo funciona, porque esto... Pues me parece que se ponía como una ceña aquí, y el de enebro este... Sí, y un murete de piedras. Sí, sí. Un horno. Se le pegaba fuego, y entonces a través de estos canalillos se iban bajando. Y aquí con un postal y poco se lo iban recogiendo. Y ahí recogían el... Sí, sí, por aquí. ¿El aceite de enebro que lo utilizaban para...? Para curar la tierra de los animales, sobre todo. ¡Ostras! O sea, hasta para hacer medicina. Eso, cuando un animal cogía una sarna o cosas de esas, que era bastante común, le echaban eso y se curaba. ¿Y entonces esto, Ibero, desde Ibero? No, esto puede ser... Ya lo puedo mirar, pero... Puede ser del siglo XIX o por ahí. Ah, 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 o sea, no hace tanto. A primeros del siglo XX se inventa el Zoltán, que es un producto químico que sustituyado al aceite de enebro, y entonces el negocio este se acaba. Claro, no lo pueden vender. Porque puedes comprar en la farmacia o donde lo venden. Y no pueden vender. Ah... A ver, saca el péndulo para calcular la edad. Entonces los otros están en la... Pues no creo que estén muy lejos. Lo bueno será ahora calcular la coordenada GPS, para no perderlo. Por la foto. Parece que en la foto salen. Sí, pero se pueden sacar... Pero ahora la saco yo a ver con el móvil si consigo... Y la apuntas en una libreta o algo, o lo... No sé cómo... A ver... Espera, aquí sea... 1, 2, 3... La datación de cuándo se hizo el... La primera... ¿Eh? El... El... El error... No, 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 no. Vale, más allá de 200. 200 años. O sea, hace 1800 y pico. Sí, lo he dicho. 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 Bueno, pues vamos a internarnos en el parque escultórico Los Barrancos. A ver que nos encontramos. He viajado a pueblos sin sacristán, donde no sangran por renco. He llorado al ver una cátedra levantada con dolor. El amor me brotó un día de abril bajo una higuera de lede. Noche es mágica, de Nueva York, la recuerdo con desver. Yo nací en un parto sin doctor, una noche de vendaval. Cuando abrí los ojos me inundó un asombro mineral. Jamás pude ver luego de mayor ese cielo tan materna. Una vez me pasé, en soledad, siete días sin hablar. Por más que te esfuerces, no lograrás poderlo encontrar. En su sitio hay un lugar donde no es fácil converger. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonet. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonet. El desierto será tu inmenso hogar y la nieve te abrazará. El mudéjar no es una decoración, hay estrellas para comprar. Es extraño pero es pura verdad, en Teruel quisieron nacer. Gente rara como Chomón, gente rara como Buñuel. Si no tienes cerca o manantial, si tu patria no tiene luz. Si las calles muerden al pasear, si no puedes llevar tu cruz. Si el paisaje tuyo es una pensión, sin domingos y sin pastel. No te amargues por una vez, te dejamos ser de Teruel. Por más que te esfuerces, no lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar donde es fácil envejecer. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonet. Por más que lo busques, no solo es Teruel. Por más que te esfuerces, no entenderás esta quimea. Es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul. Es muy fácil ser de Madrid, más de Teruel no es cualquiera. Gracias. Gracias. Te va a poner en situación. Tiene buena pinta, pero lo estamos mejorando. Vamos subiendo, vamos subiendo. A unos días, hemos llegado en el de 25, eh. Pintaza que tiene, eh. Que aproveche. Ay, ay, ay. Salud. No, se ha mejorado Se ha mejorado, claro Para los que saben de vino, los que no saben de vino Chicos, 20 euritos nos ha costado todo por persona O sea que muy bien, recomendable Y esto es el producto de haberlo saqueado Estos otros los sabéis que está de pie, ves Sí, sí Esto es el resultado de haberlo saqueado Un túmulo, un túmulo, un túmulo íbero Un funerario, sí Y luego aquí está poblado, más para allá Normalmente no queda nada de babón Si se excavara, igual sale algún resto Igual sale, pero yo una vez lo excavé uno Que estaba entero Me llevé para casa y pensaba que era cerámica, eran huesos Me llevé el muerto para casa, tú Caminados Restos de huesos Sí, caminados De huesos de huesos De huesos de huesos Ellos metían en una ánfora nada Sí, no, porque la incineración no era correcta Está claro que no es Que no es Es que nunca lo viste tan entero, tan alto Claro, depende de lo que quede Esto era un túmulo, o sea, estaba Todo entero Sí, sí, sí Las losas vienen Y debe haber las grandes, esa de ahí es grande Era como una caja Así es Y luego sí la orientación que él dice Ahora lo podemos mirar también La boca es esta, la boca Porque esto se rica en la cabecera Sí, sí, se ve, se ve Está mirando al oeste Al oeste, sí O sea, tiene todos los de... Sí, mira, este oeste es esto Y es paralelo más o menos a... O sea, que sí Aparte, está al oeste de poblado Que también... No lleva vientos y tal Pues vamos a ver el poblado Esto es evidente Esto es evidente que no es ni agricultura ni nada Esto es un túmulo Y lo han removido mucho, eh Claro, ahora ver campos de labor A ver qué es lo que exactamente dice aquí Un resto de muereta Hostia, sí Este sí Aquí sí Hostia, sí Las típicas, típicas ¡Guau! Pero es que esto continúa, mira Sí, sí, no La parte perímetro exterior, diría yo ¿Ves? Mira Mira Ah, sí, sí, sí Hasta aquí han desaparecido Y luego aquí se metía relleno Sí Fíjate, aquí va para allá Aquí va, sí Esto parece un panelito para sacar el agua No, no, no Era pared Te lo hacían así Ah, lo hacían así Yo que he visto así Sí, de eso es rellenado Sí Ah, sí Lo de este medio ponían escombros, mira Esta Ah Sí Esta lo es Esto también lo es Pero además ya, porque se habrá caído con el tiempo Hostia, qué fuerte Pero detrás tuyo continúa Hasta casi Mira, mira ¿Ves? Mira Vale, vale Ahí está Esta debía estar aquí así ¿Ves? No veo, no veo En realidad es así Míralas, ¿ves? Hostia, qué fuerte Iba continuando Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Mira, continuo hasta ahí aún Si queréis volver verás como es Porque ahí está O sea que Puede ser íbero o incluso anterior Anterior, preíbero De estas coñas que se llaman ortostatos Eso quiere decir piedra recta Sí Qué fuerte Hemos encontrado poblados íbero Cuánto, Dios Sí A ver, espérate Vamos a preguntarle Y el tubo lo Me parece que está por ahí atrás No, no está Queda muy lejos No, no está